Venga, vamos a hacer alguna petición más. He visto este de aquí que está en la huerta para cultivo. Vamos a hacer este de aquí, que hay una petición. Vamos a marcarlo así. Ahí está. A lo mejor es como un tutorial. Es como un tutorial para cultivar hay vallas o lo que sea. Seguramente. Vaya, pedrusco. Dios, no sé por qué me he recordado un personaje del Zelda. Gracias. Vale, te pide la petición, la 17 que es florece, no florece, florece. Ahora el pokémon este del Cherry no se cual es exactamente, no se, que pokémon es el Sherrym este, no lo quise todavía, no puedo ayudarle, y donde puedo capturar el pokémon este, no se cual es el pokémon Sherrym, a ver, mostrale a Fortunato de la división de agricultura la entrada completa de Sherrym en la Pokédex. ¡Ale! Venga, pues vamos a intentar buscar al Pokémon este... Serrin, que es una evolución. Venga, a ver... Para salir del pueblo... ¿Puedo teletransportarme? ¿Puedo hacer un teletransporte aquí? Ah, tengo que salir, tengo que salir del pueblo. Vale, vamos a salir... Y yo creo que es un Pokémon que está en los árboles. Porque que no lo haya visto... Debe ser un Pokémon del principio... Esto lo tiene por aquí, paseando. Tiene que ser un Pokémon del inicio, que no haya visto. Puede que sea uno de los árboles. Ojo... Ahora este me va a contar algo. Ya me han secuestrado. Esperemos al Serrin luego. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, manda una montura para ir más rápido supongo por los campos. La flauta celestial, cuyo enigmático silbido es capaz de invocar a ciertos pokémons especiales que pueden ejercer de montura. Vale, venga, vamos a tocar la flauta. ¿Qué es esto? Tabla mental. Tabla de piedra embuida de la energía del tipo psíquico. Permite a ciertos pokémons tener el poder del tipo psíquico. Vale, a lo mejor así puedo buscar más fácilmente. Así que ahora puedes llamar al Werder cuando quieras y calopar a toda velocidad montado sobre él. Monturas Pokémon. Pulsa el botón más para llamar a una montura Pokémon. No será así vencible mientras montes en estos pokémons. Así que evita ataques de pokémons salvajes o caídas desde lugares elevados. Vale, ya tengo la montura. Vale, ya que nos han facilitado esto, vamos a buscar al Sherrin. Mira, ¿ves? Ay, no puedo tirar pokémons aquí. Vale, tienen que ser árboles que se mueven, ¿ves? Este se mueve y aquí sale un pokémons. No, solamente es un tío dudo de estos. Y al final el combate. Y ninguno eficaz. Pero bueno, es nivel 8 y es nivel 12. Yo creo que no. A ver si me lo cargo. Eh, estoy luchando contra dos a la vez. No sabía que esto era posible. Ah, no lo he quitado. Este sí que lo mato con el tapo aéreo. O con el golpe aéreo poderoso. Pues nada, ha perdido mi pokémon. Bueno, a lo mejor lo salvo. ¿Perdé? ¡Ostras, es mi turno! Ah, voy a capturarlo. Te capturo. ¡Geo, tío! ¡Geo, tío! Bien. Estaradiado. Has cumplido. Mira, este no se mueve y no hay pokémons. Tengo que buscar uno que se mueva. Ah, vale, bueno. Las fuerzas sí puedo cogerlas. No se me lo rompa. Ese es muy pesado, ¿eh? Buifel. Bien, ¿con otra vez? No, 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 no. Este tipo de caídas, por ejemplo, me mato, ¿no? A ver. Vamos a ver. Hola. Dirito de árboles que se muevan. Creo que sale de árboles que se mueven. Debe ser un tipo bicho. ¿Dónde va? Ya que estoy aquí, voy a capturar al grande. Rueda fuego. ¡Ay, no se ha muerto! Ah, pero viene otro. Es pesado. No se ha muerto. Z, espada. ¡Ay, dejo rojos ya! Cuando te dejo rojos, olvídate. No se ha muerto de árboles que te pierde. ¡Ay, no se ha muerto! ¡No se ha muerto! ¡Ay, dejo rojo! No se ha muerto. ¡Gracias de árboles que te pierdas! ¡Gracias de árboles que te pierdas! ¡Es bueno! ¡Nos de árboles que te haré! unos árboles que se muevan por la otra zona habían, pero es que me salían los oh, este no lo tengo, bueno, es la evolución del pequeñito, si no me equivoco mira, hay una madera ahí, para la misión aquella ay, no, no quiero combatir, quiero capturar loco, me equivoco de botón, cambiar, ahora está alerta pues mira, ya tengo captura deberían tener una zona, tío para que aparezcan los árboles, eso es aleatorio todo hey, me ha pegado, ostras, que este es de nivel super alto hasta luego, maricarme otro que es violento estaba aca, ¿no es? me cae en paz la habra lo quiero, este lea Bryony el reto unit il replacement el reto Voy a capturarlo ahora que esta ahi bastante debilucho ¿Dónde esta? ¡No! ¡Me ha pillado! ¡Fuck! ¡No! ¡No! Me cago en el pájaro Un abra, tío, se me ha chafado un abra Voy a ver el mapa, vale, por esta zona debe estar el abra aquí Hoy te voy a refaunear más, Peter ¡Me asco tú! ¡Ostras! Y ese encima es un chungo ¡Otro abra! Maldita sea Va huyendo a teletransportes No ve ningún árbol que se mueva, me parece que sale de los árboles El Cherubi Tiene el nombre de Pokemon Beach Que rabia lo del abra, eh, dos veces A lo mejor ha vuelto pa' atrás ¡Ay, está ahí, está ahí! ¡Otra vez, no! No, es que te percibe No se va, no, ahora no lo sabe Oh, pues sí, sí lo sabía Se ha pirado Ah, no, está aquí, está aquí, está aquí Míralo Me he equivocado Me he equivocado ¡No caben! ¡Que me he equivocado! ¡Toma! Por ahí, captura algo Y lo he hecho para dar, es que me he equivocado otra vez de botón Soy el mejor equivocándome Vale, ahora el objetivo es encontrar árboles que se muevan Ni uno se mueve, tío Bueno, me iba por la lucha Confusión Se ha pirado ¿Cuál es bien que ha hecho? Que bien es la molestad Me iba por la lucha No me vas a matar Y para Has rerey Por un lado De facto Enf preferences Con lo he raison Y siendo bueno Despiración Pa' ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! He cogido un objeto que ha perdido Ricardo Y yo como estoy cogiendo todo... Debo coger el otro también. Aquí habían dos cuerpos. a lo mejor eso no trata nada de la cero bueno, pues salen por la noche, como se está haciendo ahora de momento ningún árbol se ha movido vale, que a lo mejor es porque estoy en la zona principal así como la ropa cuando se mueven ahí un geodude anda, mira que va a hacer se me hace mal deben ser los hijos del que yo estoy montando eh, hay un mono ahí estoy durmiendo chinchar un beso ¡Suscríbete! 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 Los tíodos son un poco agresivos, ¿eh? ¡Mira! ¡Hace un árbol que se mueve! Podría haber un... un cherry, maíz ¡Suscríbete! 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 Estos son los que buscamos, estos árboles. ¿Cuál es este? ¡Gurme! Vale, ese bicho. Si le tiro follaje, no le mato. Me da miedo matarlo, eh. ¡Pues es que le saco un montón de nivel con todo! Me dio una pokeball. ¡Pesada! Cherubi, ahora me viene a la mente un Pokémon tipo Cereza O sea, que el Subot venía a pelearse Bueno, a este le meto un golpe de aire No cuela, por molestar Bueno, vamos a encontrar más de estos árboles que se mueven ¿En la zona Pokéballs de aquí llego? Uy, que va Ah, vale, tengo que tirarles algún cebo Míralo Eh, ¿qué pasa? Tenemos un Magikarp Un verá pelea Vale, nada Esa roca es muy destructible Hasta luego, Magikarp A ver, yo creo que tiene que estar por esta zona Si no, no te mandaría en la misión Ah, bueno Hostia, ¿qué Pokémon es este? No quiero en pelea Un Fercross Ostras, mira Aquí hay uno que se mueve Dios El Fercross me encantaría capturarlo Pero lo veo jodidísimo Ah, es un Burn Otra vez Vale 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 ¿Dónde vas, loco? 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 me molaría un montón capturar esto hasta luego vale, me deja un pokémon bicho ahí que es una mariposa rara sin capturar esto es de ahí y este quiere pelear oa, a lo mejor no era este el que quería pelear viento o plata una rueda de juego y que madre lul super picotazo de veneno venenoso o sea, que está quemado de envenenado, loto ah, no, la flequita ojo es más debilita o a dos este o sea, se muere envenenado vaya vaya látano ¿dónde estoy en el mapa? estoy en forestal funest voy a cambiar mi pokémon perfecto perfecto y este es el que los cambia, ¿no? no, descansar, no vale vale el ahora sí y creo que me voy a meter el Sider Sider nivel 15, lotos más flojo pero más rápido y es de velocidad pero este pega un poco más físico el otro pega más ostras, eh pues no sé quién quitar porque el oxío, voy a hacer aquí es un Pokémon de agua ahora si está bien vale, aquí voy a crear ostras mía todo lo que podría crear voy a crear 30 y de esa puedo crear 28 Perfecto. Seguimos buscando árboles. Se mueven. Hay otro abra ahí. Dos abras. En la zona de los abras. Los geodudos. Los agotados. Todos los agotados han podido acドローダ. Los agotados. Los agotados. Los agotados. Los agotados. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 a lo mejor el caramelo raro lo tengo que recibir a través de la señora aquella que no te decía en el tutorial vale, este no lo he conseguido si no lo tendría o sea, si no lo podría entregar me estoy perdiendo por aquí no me doy esta roca mira, aquí está el otro objeto vale, este es el David hay que encontrar voy a curar los Pokémon un ratito bueno, es que se nos está haciendo aquí el tío este se resiste a aparecer pero es de un arbolito tiene que ser de un arbolito estoy segurito porque todo lo que he visto lo he capturado que es lo que he podido menos, tipo Herkros y todo eso mira, ese tiene una cosa buena a lo mejor es por aquí arena del gran árbol nos caemos, nos matamos no nos matamos no se coña venga vamos a ver vamos a ver me paras yo creo que es por ese lado allí Voy por la costa aquí, a ver qué encontramos No me acuerdo qué punto Pajaritos Pájaro agresivo Salía un botón que era correr y el otro saltar Claro, no me acuerdo cuál era Mira, una madera Este Ah, vale, sí, vale, saltar es este Mía Con suerte está aquí Vamos Cherubi Cherime en la evolución Seru 17 y mi Shider Voy a hacer un ataque rápido A ver, para testear el daño Me da miedo matarlo, creo que es este, de evolución, el que me piden Pues yo creo que es este Bueno, tengo que avisarle para ver su progreso Mira, ejemplares evolucionados Seguro que este es Cherubi Cherrim Seguro Creo que es este el que busco Que te va a hacer un ataque rápido, mira Madre mía, madre mía Madre mía, el PowerCore que hace este Pokémon Voy a ver si hay algún otro árbol que se mueve para verificar a ver si me saliese otro por suerte Bueno, si me ha salido Bueno, si me ha salido uno Pueden salir más Así que los árboles que se mueven por aquí te pueden saltar Cherubi Bueno, si me ha salido, no, si me ha salido No sale ninguno Bueno, aunque también aquí me han salido las Los que tienen forma de De miel Bueno, voy a informar Hay uno que está nadando por ahí, vaya tela Voy a informar al profesor Y si puedo evolucionarlo, yo creo que es este A ver, aquí mismo me he dado Si no me lo pondré en el equipo para evolucionarlo A ver Vamos a enseñárselo 6.000 monedas 6.000 de pasta Perfecto D ressuscitando 5.000 de pasta 5,000 de pasta 6.000 de pasta Bienvenido Vamos a enseñar 5.000 de pasta Esto puede comproar ,, tal vez Vamos a enseñar 8.000 7.000 de pasta 6.000 de pounds ¿Lo pon Con să A ver, dame aquel. A ver si puede evolucionar este. Es este, tío. No, 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 no. No, no, no. Ah, la verdad. ¿Qué pasa? No. No, no, no. Supongo que evoluciona por, por nivel. ¿Qué pasa? No. No. el zurrón petao bueno creo que ya sólo queda subir los de nivel para que pueda evolucionar pero no sé a qué nivel evoluciona y 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